Y haz uno, haz uno, haz uno, haz más Uno más, uno más, yo te digo 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 Salí temprano para echar la caminera No sé que en el haza está mal puesta la bandera Y pienso por qué No canto en nada a nadie No mames, pinche canción tan gacha Ya no se distingue lo que están cantando Ándele, vine, mira Bueno mames, cantas peor que la tigresa del oriente original De Perú para todo el mundo La tigresa del oriente No se distingue lo que están cantando Que los expresidentes se vuelvan La lana que se coja Todo quien se les caiga Dividiendo y repartiendo el presupuesto En comisiones Transformando mis impuestos De sus lindas vacaciones Estorban al progreso Y además de eso nos cobran Usted se ha preguntado ¿Cuántos mexicanos cobran? Que caiga, que caiga Que caiga Que no dejes de decir Lo que están No se distingue lo que están No se distingue lo que están cantando Que los expresidentes se vuelvan La lana que se coja Todo quien se les caiga Muy buenas noches Sean todos ustedes Bienvenidos a su noticiero En resumen El día de ayer En la colonia Mártires de Río Blanco Fue asaltada, violada Y asesinada A una joven De aproximadamente 26 años Los agresores La sorprendieron Al pasar por un lote baldío Despojándola de todo el dinero Y joyas que llevaba consigo Y además De abusar sexualmente de ella El vocero de la Procuraduría de Justicia Mencionó que recibió 13 puñaladas Que acabaron con su vida Con gran indignación Y recomendando alejar Si, así es Entra así ¡Manda, chiquita! Tranquil 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 ¡Ah! No, fíjate, Cosme, güey, yo soñé que le robaba la bolsa a una muchacha, güey, acá, pácatelas, en lo que corro, güey, voy a caer, madres, güey, me recibe en una esquina un güey, nada, yo no sé con qué me pegó, pero yo creo que ese güey era Sammy Sosa, güey, sentir la cabeza de Juan Ron Ya deja de fumar esa madre, jico, ándale, pongo a trabajar que mañana sale la revista ¡Amor, llegué! ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su noticiero en resumen Muy serio el problema de drogadicción, la mayoría de los delitos cometidos por jóvenes de entre 12 y 18 años de edad se realizan bajo el influjo de alguna droga Sí, cabrones, como dijiste, güey, aquel vato tiene un madral de lana en el pinche cuerpito de atrás Y una jaima, güey, sí, rebuena, pero requeta de una, güey, una chiste torta Ya, 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 déjense, mamadas La lana es para todos, pero la morra es para mi viejito Cabrón que le toque media chiche y cabrón que me lo chingo Medio nalga, güey Ah, no, me das miedo No, a por charter Déjense, 경ась Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, a partir de la noche La noche La noche ¿Qué es lo que ha puesto de d Medium? Entonces, ¿cómo la ves, güey? Pues te culo, pero pues estaba, ¿te toma una morrita? Oye, pues lo digas en broma, güey, pero la neta sí me saca de onda Ay, hombre, yo la otra vez estaba soñando con Nurky y terminé como dos semanas sacado de onda ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues porque yo era Carmen Salinas, güey ¿Qué chiste más viejo que nada? No te voy a platicar nada Es para que no te agüites, para que te alivianes Ya no pienses en esas cosas, no te preocupes Puedo trabajar, ándale, porque el próximo número sale con los gringos Van a ver estos güeyos, güey Amor, ya vine ¿Qué tal? Muy buenas noches Sean todos ustedes bienvenidos a su noticiero En resumen El candidato a la presidencia se presentó en una de las colonias más marginadas de Tijuana Desgraciadamente, un desconocido salió de la nada Bueno, ¿y a qué les va a pasar este puto, pues? No, güey, no tarda, no te desesperes, cabrón Oye, güey, ¿qué pedo con la casa del Arqui, güey? Ese güey sabe que tiene un puto amajal de lana, güey Deberíamos de secuestrarlo, ¿no? ¿Lana ese güey? El que le da los permisos Ese güey sí tiene un chingo de lana Ese güey sí es bien trucha ¿A qué los salen de la pinche maquiladora? Espérate, güey, espérate Simón, güey, ya están saliendo, güey, clávate No mames, güey, ¿lo viste? Sí, güey, pero me has tardado un poquito más, cabrón Ese güey no supo ni con chingada donde hablaba ¿Y qué, güey? De todos modos se iba a morir, ¿no? Pero aquí lo que importa es que esos pendejos Se den cuenta quiénes son los más chingones Pues sí, güey, el chile, güey, ya, güey ¿Cuándo vamos a ser los vatos de las películas, güey? De luego, cabrón, de luego Yo sí voy a huir de esa madre, güey Flujito, ya te levantaste, mi vida ¿Vamos a desayunar?